No lo creo, Paulina Rubio en persona en los estudios. Claro que sí, aquí, ¿cómo que no? Raúl, con todo lo que tú has hablado de Paulina Rubio aquí. Pero si yo lo único que he visto son pocas lindas de ella. Raúl, adivina de qué son esas imágenes. Yo te veo sudando, tu mucha cariña. Comenzó su carrera musical con Tim Biriche en el año 1982. Estuvo este año otra vez de gira con Tim Biriche y ya está aquí en los estudios con nosotros. La vieron al principio del programa, salió a prepararse y ya está entrando por la puerta Paulina Rubio. No me vayas a pegar otra vez. Paulina, a mí primero, yo te voy a descender cualquier cosa que sea. Te voy a descender cualquier cosa que sea. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien, adelante. ¿Todo bien? Bienvenida, mi amor, bienvenida al programa. Mamá, tú sabes que yo digo, hasta que yo no la ve aquí, yo no lo creo, porque Raúl a cada rato te está inventando cosas. Pero eso es su trabajo, le pagan muy bien para decirlo. No, no me pagan tan bien como me haría. No, ya, pues mal. ¿Quién es tu manager? Yo puedo ser tu manager. Tu madre puede ser tu manager. Oye, ¿qué es esto que tienes puesto aquí como si fueras hindú de la India? No, es que acabo de ir a la India y vengo un poco influenciada por los hindúes. ¿Qué tal te gustó? Me encantó, me encanta. ¿No te deprimiste? ¿Hay mucha gente que vaya? Me deprimí un poco, sí, pero su cultura me gusta, me gusta el rollo espiritual de la gente de Medio Oriente y de Medio Oriente. Como yo dije el otro día que quería ir a la India, Paulina fue antes que yo para contarlo. He estado escribiendo letras ahí y es bonito viajar y conocer países que tienen más necesidad como México o como los países de Latinoamérica. Pero creo que cuando te inspiras en escribir las canciones es bueno conocer diferentes cosas. Me parece bien. Oye, pero ¿sabes qué? ¿Te pones esto para venir a la televisión o todos los días te levantas y te pones algo? No, 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 no todos los días. Me gusta crearme mi propia moda. Vamos a verla en premio lo nuestro. El otro día que tenía un traje, tenemos el video aquí. Paulina, ¿esto también era estilo hindú o era estilo madona o que era estilo... No, era un estilo, un poco como una fusión. Eran estrellitas doradas esa noche, ¿no? Eran estrellitas doradas, sí. Es una fusión de todas las culturas. Mexicana, colombiana, venezolana, española e hindú. Bueno, ya que hablamos de los vestidos, ¿qué es lo que está pasando con la vida de Paulina Rubio? Porque sé que estuviste porque lo estamos pidiendo... Espérate, espérate, espérate. Es que siempre la veo con la cartera. ¿Tienes algún cheque importante en la cartera? No, mi polvera. Mi polvera. Mi polvera, perdón. Yo traigo mis cositas secretas. Tampoco te voy a decir todos mis secretos. Es que se usa, se usa en la carterita. Es que yo me siento más segura con mi bolsita. Aunque traiga un lipstick o... Yo con mi bolsita me siento más segura. Paulina, ¿volviste en la reunión de Timbiriche? Sí. Que comenzó este año. ¿Qué pasó? ¿Van a seguir este año? No, tuvimos nada más 56 conciertos. Sí. En tres meses. En tres meses. Nos volvimos a reencontrar por toda una generación, que es la generación Timbiriche. Y no, ahora estoy terminando mi quinto disco. Estoy con Universal. Es mi nueva casa de discos. Y... Aquí tenemos los videos de los conciertos. Ope, aquí tenemos los videos de los conciertos. Sí, sí, sí. Fue muy divertido. ¿Te rompieron el récord? Vimos el récord nacional de México. 22 conciertos en el Auditorio Nacional. El récord... Lo vimos aquí en el programa y estuvimos hablando de eso. El récord lo tenía Miki desde 2017. Y nosotros rompimos el récord con 22. Después tuvimos dos conciertos. Uno en el auditorio... Perdón, en el hipódromo y otro en el Estadio Azteca. O sea que más de un millón y medio de personas nos vieron en muy poquito tiempo. Y se terminó Timbiriche ya. Se terminó. Ahora, ¿qué es lo que vas a hacer? Estás cantando sola, pero antes de esto yo quiero saber un poquito. ¿De qué pasó con Paulina Rubio que hace más antes de Timbiriche? ¿Hacías como un año y pico, dos años que andabas desaparecida? Después de Planeta Paulina fue mi último disco con Capitol. Me dediqué a estudiar, a viajar, a disfrutar de mi familia, a disfrutar de los amigos. Envidia. Qué buena oída. Es que desde que tengo ocho años, cada año yo he sacado un disco. Desde que tengo ocho años. Y creo que un artista también tiene en algún momento que crecer hacia adentro, introspectiva. Yo quería componer. En Capitol querían que yo cantara canciones más infantiles. Y aunque soy muy joven, creo que me respaldan 20 años de carrera. Y quería cantar cosas más personales. Y más como... Quería cantar mi música. Y ahora Universal confía muchísimo en mí, en lo que escribo, en lo que quiero decir en mis canciones. Encantarle al amor, al desamor. O sea que estás preparando un disco nuevo. Estoy a punto de sacar el disco nuevo en agosto. Y qué fue lo que pasó antes de todo esto, que yo creo que hace un mes, más o menos un mes llegó la noticia de España. Creo que es la... Cuidado que mamá agarra el bar. La segunda vez que oigo que te casas. Y decían que te casabas en un programa español. Dijiste que te casabas con Ricardo. Yo nunca pensé que esa relación iba a durar. Lo bueno es que a mí no me vale lo que diga el gordo, la verdad. Yo estoy muy contenta. Yo siempre he estado muy contenta. A mí no me importa, sinceramente, lo que digan la gente de mi vida personal. Sí me importa que dijeran que soy mala actriz o mala cantante o que mis discos no se venden. Pero hasta la fecha creo que he tenido suerte y a la gente le importa mi vida porque soy de una personalidad y yo no soy víctima de mi propio entorno. Si se ha dicho que me caso o que no me caso, espero que lo sigan diciendo. No, pero lo dijiste tú que te casabas. No, pero lo dijiste tú que te casabas en España. No, pero supuesto que lo dije yo. Ah, ok. Y lo vuelvo a decir el día de hoy. Estoy muy contenta de poder compartir con la gente que me quiere los momentos importantes como persona, como niña, mujer. Pero te casas en mi libro. ¿Te vas a casar antes del final de año? Sí. ¿Te vas a casar? Esta vez, pero espérate. Esta vez están las bobas. No, no. Este fue el primero. Yo llevaba un mes con Ricardo y decía, bueno, te vas a casar. Permíteme ver si arregla bien el cajón y si... No, es que Ricardo me decía, no me caso la semana que viene. Ricardo me decía, me caso el mes que viene y me caso el otro. Ha salido tantas veces la noticia que ya yo no creía que te ibas a casar. Es que nos encanta decir que nos vamos a casar. Paulina, por casualidad. Bueno, ¿tienes fechas ya o no? ¿Tienes fechas ya o no? No te voy a decir más. ¿En Acapulco se casan? No te voy a decir más. Lo único que sí les voy a decir es que espero que puedan compartir con nosotros pues un momento tan importante para la vida mía y para la vida de Ricardo. Y espero que no hagan planes para el nuevo milenio. Y que rentes tu guayabera extra large. No, yo tengo, yo tengo, yo tengo. Gracias. ¡Es guayabera! Mira, me va a invitar a la boda. Sí, porque ahí va, y si no va tú y milenio, qué mala onda, qué poca. Vamos a la boda, y la boda se va a televisar, ¿tiene, piensas, en Televisa o Televisarlo en otro canal o qué es lo que va a pasar? No sé, por el momento las familias, nosotros pusimos la lista de invitados y el lugar, que va a ser México, no sé si va a ser en Acapulco o va a ser en alguna playa del Pacífico, pero a lo mejor sí. A lo mejor sí. A lo mejor sí. A lo mejor sí. Permiso, permiso. A lo mejor. Paulina, Paulina, no puede, si tienes fecha para el 31 de diciembre, nosotros tenemos que estar trabajando en un programa de la llegada del milenio. Te mando un telegrama y un video y me hago para el 25 o algo así. Nos manda el video para el otro día. Oye, ¿y qué está haciendo Ricardo, tu novio? Ricardo está trabajando en España con su padre. No, ¿de verdad? Bueno, como arquitecto. Al rato te atiendo, al rato te atiendo. Como, bueno, cuando quieras preguntarle una entrevista, invítalo también a él. Pero si siguen llevando bien, no han tenido ningún problema ni nada. Nos llevamos fatal. No, ¿sabes lo que pasa, Paulina? Es que salió un chisme. Es que cuando uno es periodista, le gusta vender su noticia, entonces uno no puede sentirse víctima ni tomárselo personal. Yo a Raúl lo quiero mucho, a su esposa, a su madre. Y cada vez que prende la tele y habla mal de mí, yo sí no me lo tomo personal. Pero, 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 yo... Porque crecí en esto. No, no hablan mal de Paulina. Oye, oye. Pero yo sé que toda la gente que nos ve, me entienden, me quieren... No, Paulina. Y Lili ya tampoco lo aguanta. Paulina, es suyo. Y la gente quería comprar el apartamento. Y cuando volvamos, esto se pone mejor porque la madre de Paulina Rubio, Susana Dos Amantes, está aquí en el estudio. Y quiero que entre aquí también a saludarnos. Así que ya regresamos en el Gordi y la Placa. Ya le he hecho un regalo. Ok, háganos cuenta. Ya volvemos en el Gordi y la Placa con Paulina Rubio. CW Televisión. ¿Qué tiene adentro la canterita? Esto es lo que yo quiero saber. Ah, bueno, sí. Oye, Paulina, hay un video que tenemos nosotros aquí que yo imagino que tu novio no sabe nada de esto porque él está en España trabajando muy duro. Sí, con el padre, haciendo edificios y todo eso. Y tú besándote con Eric de Timbiriche. Y yo quiero saber qué es esto. ¿Tenemos el video aquí para verlo? Ella nos explica. Y el video no es un besito cualquiera. Pues un besito. Ay, ¿y sudaditos y todo lo que estaban? Ay, ay, ay. Y eso es en la boca, Paulina. A ver, hay rumores de que estaban de novios. ¿Qué es verdad eso? Eso es, estoy interpretando una canción y sí. Con la música todo se vale, Raúl. No es como el periodismo y esas cosas. Que tienes que darle caña a los amigos. No, ahí es true. Ahí es todo de verdad. Entonces, Eric y yo fuimos novios cuando éramos chiquitos en Timbiriche. Y cantábamos esta canción juntos y en el reencuentro este, pues, nos reencontrábamos también. Pero, 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 ¿en el reencuentro hubo de verdad un reencuentro entre ustedes o no? Estuvimos 60 conciertos juntos, imagínate si no. Ay, espérate, ¿viajando juntos por 60 conciertos mientras tu novio estaba en España o qué pasó ahí? No, Ricardo venía a acompañarnos a veces. Pero de vez en cuando. Pero bueno, luego. Porque en la música todo se vale. En la música todo se vale. Estos largos duros días en la carretera. Una pregunta. Por 60 días uno nunca sabe lo que va a pasar. ¿Sabes qué, Raúl? En la música no. Pero, pero, ¿quedó algo entre ustedes o no? Nada de ti. Oye, como en la música todo se vale, yo quiero ver. No, Raúl, un momento, espérate. Se nos va a terminar el programa. ¿Cómo eres, Raúl? Yo quiero en esta foto, rápido. Tengo una foto aquí de... ¿Qué? Ahora me lo vas a sacar. Sí, de Ricardo con otra persona. Y no sé si había música en ese momento. Porque en ese momento, como en la música todo se permite. ¿Qué pasó ahí? Pregúntale a él si quieres. Esa foto. Entra aquí porque queríamos saludarla. Adelante, felicitarla por el Día de las Madres. Gracias por estar con nosotros. Felicidades. La mujer que causó sensación. Felicidades a tu mamá. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias. Y... Ana, causaste sensación en lo nuestro. Ay, tú también. Esta mujer siempre causó sensación. No, yo causé la sensación en lo nuestro. Oye, me encantó el contestón que le diste a Julio. ¡Qué barba! Por pasado, por pasado, porque a los hombres hay que darles caña igual que ellos a nosotros, porque es que si no, no. Susana, usted aprueba el matrimonio de Paulina con Ricardo, ¿qué le parece? No, la que tiene que aprobarlo es ella, no yo. Pero usted, ¿qué piensa de todo? Si se quiere casar con Ricardo... Yo pienso que el respeto al derecho ajeno es la paz. Y que las mamás que se meten en todo son muy desagradables. Y que opinen de todo, no, no, no. ¿Cuál le gusta más, Eric, el de Timbirich o Ricardo, la arquitecta? A mí me gusta más el que a ella le guste más. ¿A quién te gusta más a ti, mi vida? Pues mamá. Lo van a decir los dos porque no puede haber dos bodas. Oye, ¿por qué no? Claro que sí. Mira, más o menos Paulina dice que le gusta también Eric el de Timbirich. Ay, ay, si ya mañana van a decir... Yo creo que sí. Yo creo que voy a ser muy buena suegra. No, lo que pasa es que mi mamá es más que nada mi amiga. Y aunque sí de repente me pega la bronca por algunas cosas de mi carrera o de mi vida o de mis cosas, creo que eso mantiene al margen, me da su opinión. Nos quedan 20 segundos, nos despedimos, voy a poner al lado de ellas. Viva las mamás, yo sé que ayer... Felicidades, gracias por estar con nosotros en el programa. Nos vemos mañana, yo sé, yo sé. Amor Apache, pero... Gracias, nos vemos mañana aquí en el Gordo de la Placa. Felicidades a todos. Con sus malos amantes, Paulina Rumi. ¡Felicidades a todos! Vamos a comenzar en este medio. Y bueno, un beso al señor Paco Stanley. ¡Qué horror! Y bueno, vamos a empezar con llamadas, si quieren. Vamos a la línea 2, porfa. ¿Buena? Hola. Hola. ¿Quién habla? Bania. Hola, ¿cómo estás? Bien. Yo también me llamo Bania. ¿Verdad? Bueno, Lizzy Bania. Ajá. Este, te quiero felicitar. Ay, mil gracias, qué linda. A ver, te quiero pasar a mi hermano Daniel. Vale, pásame. Ya.